Present Simple and Continuous Voy a suponer que te sabes cómo se forman los verbos y voy a explicar la diferencia que hay entre ellos ¿Qué diferencia hay? ¿Cuándo se usa uno y cuándo se usa otro? Esto se usa con cosas que hacemos habitualmente Por ejemplo, I go to the gym Twice a week, dos veces a la semana O verdades científicas, por ejemplo Water boils el agua hierve a 100 degrees centigrade Y el presente continuo, cosa que estás haciendo ahora I'm working Now Si vas a coger el teléfono y estás trabajando Estoy trabajando, no puedo hablar contigo I can talk to you now Adverbios de tiempo ¿Cuáles son? Para periodos de frecuencia, más que de tiempo I never Drink Wine Pera You always ¿Cómo se dice? Quejarse ¿Sabes cómo es o no? You always Cry es llorar, más que quejarse Pero bueno I Seldom Entonces raramente Go to the gym ¿Qué más? She rarely Go to the gym He often Smokes It's disgusting We Sometimes Lo único que tienes que saber de esto Es que van Entre el sujeto y el verbo También puede ir delante a veces We sometimes Go to play football Más 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 Gracias.